muy buenas a todos y bienvenidos a ano 1800 soy araldur y continuamos en el capítulo 9 de la serie y con noticias importantes acabo de cargar el juego y nada más cargarlo me he encontrado con que nos han declarado la guerra aquí lo tenéis nos declara la guerra pues perfecto no es el mejor momento para que nos declaren la guerra vamos a tener que sacar más más barcos voy a empezar a hacer alguno más necesitamos más trabajadores estoy viendo puedo llamar vale y cogería más mano de obra creo vale hay que mejorar a trabajadores vamos a mejorar unos cuantos por aquí para que no tengamos ya vale no puedo mejorar ninguno más y ahora más en falta campesinos siempre y dónde podría hacer más no quiero hacer ya más aquí podría hacer lo que es el último barrio una expedición ha regresado a ver qué nos trae esta expedición botín pirata juegos artificiales o interesante más felicidad atractivo y ganancias adicionales bueno ganancias es muy poquito pero sobre todo te mete un bufo de tus residentes proporcionan ganancias adicionales de licor ostras de licor cerveza ron y champán muy bueno no se destruye tal su uso claro dura 50 segundos digo si lo tuviera para toda la partida vale por aquí tenemos proyectiles de dunita este es para los barcos bien y en barcos carta real de inmunidad precio de comercio menos 15 en modo paz durante 10 minutos esto también están muy bien estos objetos vale aquí ha regresado la expedición y mucho cuidado porque éste no sabe a la guerra entonces lo que voy a hacer es intentar hacerme tres o cuatro de estos grandes y los voy a poner a patrullar por cierto quiero mirar una cosa porque creo que me dejé uno en él aquí está aquí me dejé pendiente de conseguir madera es y teníamos que mandar un barco con madera me parece y mucho cuidado porque aquí también tiene barcos tienen avión de línea y tiene por aquí más barcos mira esto ya van con boys pero amigo gordito tiene bastantes buques que mucho cuidado vamos a tener que mandar creo que voy a mandar no lo sé uno de guerra y hacemos necesito más madera tablones que pasa con la producción de tablones muchachos tenemos parada a la mitad muy mal reiniciar poneros a ya producir madera vamos a tope si voy a activar una por si acaso vale necesito todavía más campesinos porque no vienen hasta tope siempre viene y el ido antes mientras cargaba el juego que sí que se puede ver las transacciones no sé si es por aquí aquí veo comercio pasivo exactamente esto quería ver yo aquí vemos lo que ha comprado pues mira nos estaba comprando máquinas y velas sobre todo máquinas y velas lo que tenemos a la venta bueno y armas todo lo que tenemos a la venta esto es muy útil es me gusta me gusta mucho luego le echaremos un ojo vale voy a esperar me voy a empezar a cargar material y estos barcos los tengo aquí quietos podríamos ir preparando mientras otra expedición vamos a ir preparando otra expedición que tenemos un par no de solos hundidos esta no vaya a poder y voy a poder ah pero para esta necesito esto es para para la misión del dlc vamos a hacer otra de cazar piratas yo creo a ver si a ver si podemos jugar bastante mal con dos no vamos a poder este no es él hay la fragata vale y dónde tenemos el morder bueno ahora lo miró a ver cazar piratas desasignar de esta expedición final barco creo que era esta no la fragata nuestra y es esta bastante mala es muy difícil que lo superemos qué va tenemos por aquí este hombre de 10 de fabricación esta que tiene fabricación y fuerza la añadiría pero no no sería suficiente no sería suficiente necesitamos expediciones más sencillas ahora mismo vamos a vamos a quitarlo de la expedición y vamos a esperarnos vale va subiendo el tablones necesitaba también tablones para que ya ni me acuerdo el mejorando a trabajar a trabajadores los que puedan y la verdad que no quiero construir más esto lo dejamos para eso y esto lo vamos a dejar para otras cosas y este espacio también y aquí no voy a construir más vamos así y fin no quiero expandirme más hasta que por lo menos no tengamos lo de la industria si la redistribuimos hasta que no la de redistribuya no voy a no voy a cambiar nada ya más de la ciudad vamos a ver vamos a ir habilitando casas le haya completado un intercambio dinero tenemos y este hombre va y nos declara la guerra porque sí porque le da la gana y yo creo que o que nos triplica prácticamente en ejército aunque lo tenemos controlado en lo tenemos controlado militarmente o sea en economía el hombre se arregla se arregla dicho no se alegra lo está comercial posible sí pero no tengo dinero a esperarnos voy a cargar y voy a tener allí dos navíos de línea que creo que para proteger el viejo el nuevo mundo va a estar bien y lo demás mira aquí ya están petados de madera no es para los edificios que no nos hacen falta vale y cómo va la producción por aquí de salchichas va mal porque vale el lúpulo era lo que me preocupaba exactamente el lúpulo lúpulo era llevas 8 de lúpulo y cuánto lúpulo ha explotado una licorería cuánto lúpulo tenemos por aquí vale vale estamos teniendo lúpulo que sí que ya lo sé dónde está el bombero venga voy liza el lúpulo entonces tiene que estar a tope la cervecería sí porque la malta la malta yo creo que la llevamos la malta llevamos cojonuda de hecho podríamos destapar alguna vamos a alguna así le damos un respiro al trigo vamos a necesitar no vamos a necesitar tanto vale la población creciendo 11.000 tenemos ya vale 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 como vamos de madera estamos yendo mal no voy a construir más casas de momento no tenía más animales que meter ayuntamiento podemos meter los cohetes pero esto lo voy a usar si me hace falta a meterles un buffo de felicidad o vamos más de pasta utilizaremos los cohetes los fuegos artificiales de momento no lo voy a utilizar vale que más que más que más petición el periódico que no le tiene que quedar mucho para aquí viene un convoy de mi aliada y como íbamos vamos bien de carne vamos de patatas de cerdos de todos de todo ah pues sí mira porque me estoy esperando venga y coge los de aquí vale aquí han acabado con el incendio vamos a reparar no 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 ahí no vete para acá tenía seleccionado el barco y creo que podríamos mejorar ladrillos que me ha gastado mucho de materiales que valen bastante y dinero y todo pero yo creo que nos hace falta vamos a mejorar ese almacén y vamos a mejorar este otro a ver si van más liberados tenemos ya dinero hay una buena base por si necesitamos construir cosas y ahora que estamos en guerra mucho cuidado la universidad de momento no se la vamos a hacer vamos a tener que subirle seguir subiendo el jabón que no vamos nada bien que no tenemos tanto cerdo paramos esa camisería y aquí que van no tienen jabón tienen jabón sí o sea chevo tienen poco tienen poca producción tanque de fango vale tenemos puesto el tanque de fango pero eso no no le aumenta la producción vamos a necesitar la universidad que son lo de menos y sobre todo esto que lo tengo que construir el algodón en el nuevo mundo vamos a coger este barco vamos a llenarlo de tablones podría llevarme armas también no pero ahora mismo me hacen falta más tablones ordenamos que vaya al nuevo mundo y se va a quedar con los dos navíos se van a quedar este y el otro protegiéndome allí en en la ciudad que montemos y yo creo que será suficiente con eso y el cañón del puerto este tío no tiene tanto ejército ahora mismo que luego a lo mejor se vuelve un monstruo puede ser pero de momento pues alito clipper clipper y en el viejo mundo o sea en el nuevo mundo tiene está protegiendo su puesta y se está peleando con alguien me parece que es con el pirata vamos a ver contra quién tiene guerras tiene guerra contra todos claro mi aliada me ha ayudado y este se ve que también estaba en guerra con él pues cojonudo se le está pegando todo el mundo va a venir muy bien esto este yo creo que sea extra motivado seguimos teniendo creo que puse la orden de comprar pero la voy a retirar porque total si voy a venir ya con el otro barco y aquí voy cargado y no quiero sacarlo a combatir vamos a ver viejo mundo podríamos ir ya cuando estemos más voyantes tengamos ya la siguiente clase social vamos a ir haciendo alguna misión de estas cuando tengamos economía suficiente para poder expandirnos más y bueno de momento pues ya sabéis lo que hay tenemos que seguir controlando controlando las producciones vamos a hacer dos más y de momento creo que estará bien porque con toda la guerra que tiene este tío creo que bastará para defendernos y tampoco quiero que se nos vaya la economía al garete aquí tenemos bastante producción estoy viendo voy a crear una segunda ruta comercial y aquí voy a quitar un barco le voy a hacer que coja silencio hacemos espera tu monstruo quiero que cargues lana carga sí está bien quiero que cargues pues todo lo que le sobre hierro poquito poquito de hierro porque lo están utilizando también jabón jabón porque tengo tanto jabón aquí estoy produciendo jabón pero que estoy produciendo bueno vamos a quitarlo un poco aquí hay artesanos eh no crees que hay tampoco es decir que no hay mucho pero sí 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 que hay eh comparado con la otra isla no son tan poco y de momento creo que lo podríamos dejar así luego ponemos la ciudad principal y que descargue todos los bienes vale aceptar le va a faltar barco los efectos y aquí vamos a quitar uno de los clip el cual de los clip vamos aquí está viniendo al puerto y este ha descargado pues vale el dulce armonía vamos a poner el dulce armonía armonía lo elimino de aquí estamos hacemos aquí dulce armonía vale ahí lo tenemos he construido uno de los navíos de línea y no sé si llevármelo también al nuevo mundo de momento y luego lo hacemos que vuelva para que le lleve bienes que le saque que puedan hacer falta por ejemplo armas armas les van a hacer falta sí armas les van a hacer falta ¿qué más me puedo llevar? ladrillos que también les van a hacer falta y vigas que seguramente les van vamos a mandarlo al nuevo mundo vamos a hacer la universidad no quiero lo veo ahí transparente y me dan ganas de de terminar el edificio pero no, no, no vamos a esperarnos vamos a ser impacientes tengo estos barcos aquí quietos y no me gusta bien, me gusta darles uso claro, no nos salen más más expediciones arqueológica nada igual muy poquito moral 12% necesitaría un barco grande ya para estas expediciones que tienen más potencia de fuego lo están produciendo a buen ritmo y los cerdos como van bien a buen ritmo bien, le sigue faltando pan como van de pan ¿cierto? aquí no te creas que tengo tampoco muy justito como el trigo tienen trigo la harina está sobrando incluso un poco panaderías tienen que estar a tope todas las panaderías no sé si al meter electricidad que luego podremos meter electricidad producirían más no lo sé sé que está la electricidad pero no sé si solo le afecta a la industria pesada tipo la de los metales y tal esta que tenemos por aquí o también a a las otras fábricas no lo sé vale los otros barcos les tiene que quedar aún pues los mandé hace poco y uno va por aquí y el otro no ha salido o sea les queda les queda ¿qué podemos ir haciendo mientras? tenemos dinero tenemos dinero construir algo más yo creo que no podría hacer el museo pero es que el museo no tengo objetos creo que no tengo objetos para el museo no estos son todos los objetos queremos meter esto a alguno un barco bien que no lo estoy haciendo poniéndoles objetos podríamos hacer podríamos hacer alguna misión ir por aquí el gordito tiene misión aquí voy a mandar a la fragata para hacer misión y como están en guerra me van a proteger y aparte tenemos aquí al morralo tenemos arriba del todo cosa que no nos va a dar problemas sus barcos están por aquí arriba tal o sea toda esta zona de aquí del noroeste estamos en guerra o sea esta zona es muy peligrosa pasar de aquí y esta zona pues nos protegen tenemos pactos de agresión y ellos están en guerra con todos me parece que también están en guerra con la pirata a ver el gordito esto, el puro si, está en guerra con todos menos conmigo y la aliada y ella igual está en guerra con todos menos con él perfecto más o menos se llevan bien vale muy bien vamos a hacer a ver si hacemos alguna misión mientras si le damos uso a esos barcos que están quietos este lo podría llevar por aquí a ver si hay algún objeto interesante ahora que tenemos más dinero parques y demás no estoy construyendo de momento quiero hacerlo lo más la más productiva posible que sea mi ciudad hasta que no tenga pues mucha pasta de sobra yo creo que no haré el tema este de ponerles adornos como estatus y tal la textura creo que no ha cargado ahí ha cargado para periódicos los de plaza estos serían de los artesanos imagino que luego habrá más más bonitos también te añadiría lo que es árboles a ver pozo ahí estos son los de se pueden conseguir con puntos de Ubisoft no sé si tenía alguno este lo tengo desbloqueado sí con puntos que te puedes gastar de Ubisoft aquí los carteles Halloween y de Rafa Noel abre el periódico la guerra no les gusta se revelan y aquí no se revelan o sea estos dos efectos entre ellos se quitarían pero bueno necesito necesito pasta ¿no? y voy a meterle este poco vamos a tocar mucho a lo mejor la propaganda ya veis menos cinco en la siguiente creo que no que no voy a usar propaganda más que suficiente sí estamos ganando buen dinero la población sigue creciendo estoy deseando hacer eso en el nuevo mundo les tengo que quitar las máquinas ¿no? sí porque como no las usan como no las como no puedo avanzar básicamente y tengo que tener bastante las estoy vendiendo sí de hecho luego podría hacer otra porque solo tengo una produciendo y como vamos de metal pues no vamos mal no vamos nada mal y aquí algún almacén de estos de momento parece que van bien no van muy saturados el que va más saturado es este pero luego si tal lo podríamos mejorar vale no sé si darle a triple mientras tanto porque la verdad no estamos haciendo nada el barco ya está llegando allí y la fragata tiene que estar ya ¿no? sí, ya está a ver qué misión nos da vale servir en las calderas de la locomotora de mi tren esta me es que no me ofrece gran cosa 7000 le voy a dar que sí por no perder relación y me mandas aquí a coger el precio esto lo haces aposta para que me revienten el barco nada vamos para allá bonito el juego muy bonito mirar bueno no no miréis no miréis que os spoileéis os lo quiero enseñar yo en mi ciudad os voy a enseñar un avance cacho al tipo porque la IA va va muy deprisa va bastante deprisa pero no, no, no prefiero enseñaroslo enseñaroslo yo aunque lo mismo lo habéis visto ya vale el teatro da servicio bien menos aquí mira este este lo subimos del tirón a ver si puedo ir subiendo mira estos de aquí estos me lo piden a gritos artesanos hombre están aquí en la zona en la zona bien de la ciudad y estos también aquí enfrente de la catedral la universidad más artesanos más artesanos y más dinero y esos tengo tentación eh tengo tentación y lo voy a hacer esto está el hospital cerca también zona bien venga y estos estos también yo creo que nos hemos incluso pasado ¿dónde más podemos mejorarlos? por aquí nos hemos quedado sin tablones la verdad nos faltan trabajadores en la industria sobre todo donde nos echemos de menos cómo vamos de crea prima uff se están comiendo la arcilla vamos a esperar un poquito sigan más tablones aquí tienen una enfermedad moviliza 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 que están enfermos contento con mi ciudad productiva ah vale ya ha terminado voy a intentar firmarle porque no quiero que me dé por saco con sus barcos solicitar tratado de paz imposible ah no 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 y por qué me ha dicho eso bueno simplemente hemos perdido reputación ¿no? vale ¿qué quería mirar yo? así las rutas a ver cómo iban las rutas comerciales a ver si ya están funcionando bien está cogiendo lana está cogiendo vale y jabón que estábamos produciendo jabón por aquí también no si con una una yo creo que se lo va a terminar comiendo jabón está cayendo lana está cayendo esto creo que voy a hacer más granjas porque así quizás luego me traslado aquí la producción vamos a meter ovejas por aquí ¿cómo hacemos esto? si esto lo hacía de una manera que no era así intento le hacía pum 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 y para arriba a ver si me cabe aquí pum 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 así lo hacíamos quiero tenerlo lo más simétrico posible uno dos tres y aquí no nos va a dar el hueco vale tenemos más granjas de ovejas que se están llevando lana y podríamos podríamos no lo voy a hacer creo que lo voy a hacer ahora que tengo más o menos pasta podría meter aquí no vamos a meter más producción de hecho toda la producción y que estas granjas abastezcan a la ciudad principal ponemos aquí más granja vale perfecto y me voy a ir llevando lo que pasa es que voy a necesitar más gente más granjeros pues más granjeros no 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 se me has equivocado porque las del centro no ahora sí vale un barco ha llegado y otro se ha construido vale 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 debería poner a funcionar vale a ver vamos por parte pele vertical he entrado en estado de regra ¿esto qué es? ¿quién es? ¿esto? ¿esto es mío? me lo revienta me lo revienta me lo revienta me lo revienta me va a quedar sí el cañón como veis está disparando pero no es suficiente no va a ser suficiente no me lo va a quedar pues ahora iremos a recuperarlo lo sé ya lo sé se lo van a quedar lo quede no vengaremos nudo cerdo a ver estoy aquí para recoger pecios ¿no? venga todavía no revienta el barco eso lo tenemos aquí quieto bueno pues hemos perdido una isla en el nuevo mundo tendremos que ir a recuperar la ola lo hemos perdido seguramente por expansión vale ahora tengo que ir aquí a dar 7000 monedas de cacao podemos empezar ya a producir cuando llegue este barco con el otro que también viene anda el otro o no aquí está el otro que acaba de construir también a todos le falta un mercado el de aquí no les llega ¿o qué? a ver a un mercado aquí no les va a llegar a todos no quiero poner nada cerca de la costa algunos eje ni les llega vale ya se va llenando y quiero cambiar una producción que es esta quiero que me cargue ropa a ver cómo hacemos esto haraldur que ya lo estás liando vamos a meter más granjas estas son las más fáciles de construir vale ya ha llegado otro barco más al nuevo mundo vamos para allá ahora mismo hay que hacer otro par ¿no? lo voy a meter a ver un momento no de abasto no de abasto con tantas cosas ¿dónde está? ¿no me has dicho que ha llegado uno? no este no este este ahora sí ¿me pones? mira no es aquí ¿qué vamos a hacer una cosa? vale mejoramos nos da dinero que pudiera hundir aunque no voy a poder coger el precio vale vale una expedición más bien perfecto me gusta aquí quería traer puentes para abajo esta zona me empezará a producir ya deberían estar funcionando mis cerrarías ningún problema para el admiral esto este puerto lo puedo mejorar no lo puedo mejorar ¿por qué no lo puedo mejorar? porque ya está mejorado este almacén está mejor allá pero bueno pero bueno qué nivel aquí no tengo espacio para descargar tíralo tíralo por la burda vamos aquí parco no ha destruido ninguno ¿no? no bueno voy a esperarme ahora iré a cazarle clippers tomamos le vamos a robar todo lo que podamos espero que no se acerque mucho por aquí porque nos va a reventar mira aquí el pirata parco lo tiene jodido da la vuelta da la vuelta creo que esos clippers iban a al nuevo mundo esos clippers iban al nuevo mundo vale creamos aquí más estaba yo preparando un momento me voy a ir al viejo mundo que no me da no me da para tantas cosas vale vamos a movernos otra vez a traer la fragata aquí a nuestro puerto necesitamos más trabajadores y necesitamos más cojeros vale mira te mejoro a tope y ¿dónde podemos mejorar? aquí mismo pero ¿por qué me siguen pidiendo más? vale tenemos una enfermedad hospital moviliza hospital moviliza estamos ganando buen dinero imagino cuando mejoremos a los artesanos vamos a ganar una pasta pero gansísima ¿qué quería hacer yo aquí antes de irme al nuevo mundo? ¿qué quería hacer? vale mirar cómo iba el tema de lana ya no me estarás cogiendo lana ¿no? lana no me está cogiendo ropa de trabajo está cogiendo lana voy a hacerle otra más almaceno lo puedo mejorar me hacen falta muchas cosas ¿y cómo van? claro necesitamos más joder más todavía estas están a mitad porque no tienen un porque no tienen ni estos tampoco si los tienen mercado les llega bien el problema es la iglesia que vamos a hacer una cosa uy pues llega fatal claro porque ahí no tiene salida no no tiene que estar aquí ¿qué hacemos? necesito meter una salida aquí que hemos hecho mal este acceso comisaría dime que me dejas girarla pero es que no me va a dar sí aquí podemos meter una calle ¿no? que lo gire por aquí y ahora mejor no sé yo creo que algo mejor 138 estamos teniendo seguimos necesitando más pues estos van a ser los últimos ¿qué hago? no quiero ocupar la costa a ver y aquí tampoco quiero porque necesito el espacio para necesito el espacio para mi industria la industria para las granjas qué difícil decisión van bajando bien ha bajado de golpe perfecto tenemos este barco aquí y los otros dos vámonos para allá yo creo que ya nos podemos ir vale ¿dónde estás? vente ya no puedes venir sin contratiempos aquí puse ya las producciones ¿de qué? de madera para prepararme para el tema de la madera vale que debería estar a tope además vamos a hacer ya granjas de plátano por aquí siempre aprovechando el espacio así aprovecharlo al máximo posible plátano voy a meter tres y debería ser pues suficiente con tres a lo mejor necesitamos más no lo sé lo que pueden llegar a consumir vale tenemos ya tres de plátano vamos a empezar a poner primero almacén aquí creo que estaría bien y ahora vamos a meter la freiduría de plátano voy a poner tres y voy a meter otra de plátano no escatimemos no escatimemos que tengan producción suficiente para lo que sea vale y voy a meter también más de pescado más casas necesitar más claro quiero hacer también bueno lo podemos usar para ponerle servicios de estos bomberos y tal que por cierto unos bomberos y unos bomberos vale aquí estoy viendo que se me están desbloqueando más edificios el ron esto es lo que me interesa la bebida los borrachos me interesa mucho el ron vale necesitamos más gente necesitan ponchos para ponchos vamos a necesitar ganja de alpacas y tejedor de ponchos vale a ver que vayan subiendo y por aquí tenemos un festival no sé dónde ha salido a ver envía recursos o sea ahí en el viejo mundo vale vamos a hacer las granjas de alpacas por aquí como se construye esto a ver sería uno dos tres están atacando mira 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 el señor con fragatas vamos para allá ahí sí llegamos a tiempo me está atacando con tres barcos con cuatro con la voy a meter otro navío más y yo creo que con tres en el nuevo mundo y dos aquí de momento me voy a defender el ruso está le digo ruso porque como Gasparo suena ruso ya vamos a hundir esta fragata bien no sé si voy a llegar a tiempo por eso digo que es muy importante meterle ya defensas aquí no tenemos defensas voy a tener que llevarme armas para allá por lo menos te lo voy a hundir sí me la ha capturado pues no solo un tío bueno ¿qué están haciendo estos tíos? se quedan bloqueados no he perdido nada solo tenía el almacén voy a la voy a recuperar voy a llevar los barcos y en cuanto termine la tregua en media hora se la recupero vale yo estaba con mis granjas de alpacas tenemos cuatro voy a meter otra segunda más de hecho voy a hacer una cosa supermol siento por los bosques pero lo necesito bastante cuidado que aquí tengo lo de la madera y no me interesa quitarlo a ver granjas de alpacas vale estas son de a cuatro un dos tres cuatro la mejor forma pero bueno edificio bastante grande es que no aprovecha bien el espacio vale y con este almacén de momento sería suficiente creo yo vamos a ver con una que tal van y caucho para caucho creo que era mi otra isla la que me ha robado no a ver para caucho que necesitamos o no hay caucho aquí a ver caucho plantación de caucho falta fertilidad ahora si y donde hay caucho caucho en ningún lado o que aquí hay caucho o sea tenemos que coger una con caucho habitada deshabitada pero no tienen caucho no no tienen caucho no hay islas pero que pasa aquí eh se me acaban de buguear las islas me parece a mi no se ven las islas lo que es señores ahora muchas gracias vale nuevo mundo no hay caucho el gordito si que tiene caucho que no es la suya pero no puedo verlas ya no no hay caucho ver esta pequeñita si 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 la pequeñita está deshabitada vamos a ir a por ella la pequeñita la tenemos arriba la tenemos al lado vamos a intentar cogerla que voy a necesitar hierro también creo pues mira tú deja los ladrillos los voy a poder dejar voy petadísimo tiro por la borda espérate no tiro a este hasta la mitad este recate y tú dame la madera no me la tiro por la borda a ver a este gracias y tú daré los ladrillos a este vale ahora con este si me deja espera por esta isla que super pequeña como voy a meter yo aquí caucho o sea vosotros pensar que tengo que hacer una ciudad tengo que hacer una ciudad y caucho no me cabe no hay espacio posible a ver aquí hay una misión si amigo es que quiere encuentro y recoge cocodrilos 0 de 5 cocodrilos mirad ahí hay uno dos cocodrilos ¿dónde están los cocodrilos? los cocodrilos ahí van paseando tranquilamente entre la gente no les hacen nada cuatro cocodrilos y cinco cocodrilos equipado en zoo animales domésticos es una caca están infelices ¿qué os falta? ah una iglesia también espérate espérate la iglesia pilla la iglesia os la hago ya mismo la iglesia os la hago ya mismo y empezáis a poneros contentos muchachos empezáis a poneros contentos y ron también tenemos que hacer el tema del ron vale perfecto perfecto ¿cómo van de bienes? aceite pescado bien porque estaba produciendo desde hace mucho plátanos ahí van y la freiduría ¿dónde están? ¿dónde está? ¿dónde está el plátano frito? oye aquí aquí plátano frito bien yo creo que vamos bien ahora ¿podríamos mejorarlo? no no se puede mejorar este almacén creo que no se pueden mejorar o si se pueden mejorar no lo sé ladrillos de momento vamos petados se ve que no están gastando nada pero imagino que llegarán a gastarlos ¿no? pone también una comisaría y tal pero de momento no nos hace falta el barco está llegando va a ras de viento ¿esos son delfines? hay que ser delfines ¿no? por lo rápido que van van muy rápidos ¿eh? sin moverse son tiburones me parecen tiburones a ver aquí tienen la aleta esa bueno vale está llegando el barco si tengo material suficiente vámonos al viejo mundo aquí quedan 24 minutos en cuanto termine vamos a atacarle esta isla que creo que con estos dos barcos podré de todas formas se estaba terminando un tercero y deberíamos llevar material para poner defensas en esta isla porque como nos la ataque nos revienta vivos nos revienta vivos van a necesitar ladrillos y armas voy a dejar de vender armas las necesito para mí no estamos vendiendo ya no vale las necesitamos tenemos dos fábricas de armas pues venga que se pongan a producir armas a tope que vamos a tener que mejorar nuestras defensas y solo falta que alguno de los otros nos declare también la guerra o sea el otro gordito que le dé poder declararnos la guerra porque nos vea débiles o lo que sea por aquí mandé a los comerciantes a un barco que a lo mejor me lo han petado no está aquí en otro comerciante vamos a ver que tienes felicidad probéle disturbios alcance atractivo quiero uno que me meta para que me paguen más impuestos precio de comercio tal vamos a tirarle punto de salud rentabilización por daño alcance de ataque alcance de ataque o si pudiera comprarle objetos para la navegación pues estaría muy bien mando de obra más 10% disturbios felicidad modo pirata no voy a mirar una cosa un momento voy a dejarlo en pausa vale llevamos 45 minutos de vídeos que no me puse el temporizador más o menos por saberlo pero vamos a dejar en torno a la hora porque como tampoco estoy haciendo una cosa demasiado interesante o si no lo sé pues vamos a dejarlo pero no una hora que el último capitulo os dio una hora pues os voy a dar otra hora nuevamente pero no os acostumbréis no os acostumbréis a ver Araldur céntrate macho entonces no le compramos bienes está pidiendo carbón pero carbón y todo lo que le ofrezca vale vale eso está bien nos vendería tablones relojes que valen una brutalidad o sea si te madre mía o sea 50 relojes es todo mi dinero prácticamente una de tus rutas tiene un pequeño problema ¿cuál? ¿qué pasa? que se han se han comido ya todo el mineral aquí a ver vamos a mirar materias primas no ¿cuál es el problema? cárgalo o qué pasa que están a tope también están a tope porque no estoy gastando uff vale vale no continúa necesito más espacio también vamos a mejorar los muelles depósitos a ver si puedo o lo pongo así o lo pongo así también podríamos hacer algo no me gusta el poco espacio que hay en el puerto deberían dejar más a 50 tal vale se ha terminado la enfermedad estaba yo con mis cosas aquí vale podemos perfectamente construirlo me llevo todas las mercancías al principio está enfadado por destruir uno de sus barcos ah mira ha venido con un barco pequeñito me estoy expandiendo más despacio que él y lo odias pues debería gustarte ¿no? no sé qué barco era que tiene por aquí clipper de hecho voy a ver si le cazo a alguno porque está yendo en las rutas de comercio del nuevo mundo mientras tanto a ver si le enganchamos a alguno veredico no lo voy a modificar dime que sea necesito modificar hay que modificarlo lo siento muchachos tope de dinero un poco de felicidad y qué más le podemos meter grito de motivación resistencia rendición esto es para que nos duren más combatiendo las ciudades creo probabilidad de rendición vale pues no voy a meter que le meto es que da igual se van a enfadar igual así que más dinero todo lo que estamos ganando ahora y estos van a estar enfadados seguro un menos 10 en el siguiente ya no le toco de verdad prometido que ha sido por necesidad vale ya están combatiendo los barcos un clipper hemos destruido hay otro me los están atacando bien no los está atacando es una fragata es una fragata sí a ver qué bienes llevas si es que llevas efectividad del periódico más a 12% me gusta me gusta bastante vale ha terminado el alto al fuego en esta tía no me gusta dame paz quiero quiero alto al fuego te pago esa esa caca ahora mismo no es tan caca venga destruirlo no es tan nada aquí hemos dejado un pecio y vamos a por él llevas objetos las voy a quedar y este parece que no llevaba nada y aquí un clipper creo que ha ido a dejarle recursos mira otro otro pecio cojas a ver si podemos reventar este clipper muy rápido a ver si podemos reventarlo si este no nos japa ya este ya nos japa vale vamos a por nuestro pecio y a por el otro de abajo también esto es importante ahora robarle objetos para que nos la hace tenéis que haber disparado ahí si no lleva voy 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 pero bueno esto que es ha venido como loca por nosotros con tres navíos de línea tienes que llegar aquí como sea guayatía ha entrado en guerra ya lo sé no sé yo si se va a salvar creo que no se salva nos revienta con la puta puto ruso de mierda mira tiene barcos ya de esto que es tiene cargueros ya el tío vale cogimos aquí pescador de sedar pues interesante se está poniendo esto con el tema de la guerra bueno porque vais tan lentos justamente vais a favor del viento va para abajo está dando problemas solo nos ataca a nosotros ruso este sucio te vas a cagar amigo en el siguiente capítulo voy a centrar en ti pero pero basto se nos ha escapado ¿cómo corre eso? ahora ha cogido un libro ¿de qué? precio de compra es una mierda a ver vámonos aquí ahora mismo no puedo hacer otra cosa tengo que refugiarme aquí podríamos poner algún depósito ¿no? hacer depósitos y si me dejas poner perfecto unos cañones aquí para defendernos y como veis se está yendo a por todas nuestras islas las vamos a recuperar no os preocupéis ahora porque estoy centrado en otras cosas pero las pienso recuperar concentrar en los recursos y tal y no estamos haciéndole caso a la guerra y el cerdo este se está aprovechando de nosotros ¿aquí cuánto le queda? mira aquí ha venido a descargarle bienes otra vez eso es que quiere hacer ya algo ahí si me pudiera cargar este barco es que no va a llevar nada yo creo que ha descargado ya los bienes ¿dónde? pero hombre mira sale a por ellos y todo el valiente ¿dónde vas tú enano? que te van a reventar llevarlo a mi costa debería ir perdiendo ya velocidad ese barco muy lento el grande que van a disparar y van a disparar así y van a disparar Venga, que se estalla junto. No va a llevar nada. Bueno, le vamos a joder, porque le estamos hundiendo barcos aquí importantes. Un pece de comercio. Un carguero. Y hasta luego, amigo. Pues llevaba cosas. Llevaba... mierda, básicamente. Se me hicieron nuevo, avenida Topiaria. Esto puede estar interesante, ¿no? Vale bastante, 10.000. Por aquí viene otro, ¿eh? Vamos a por él. Me voy al nuevo mundo, que no estoy haciendo caso y tengo el almacén a tope, yo creo. ¿Qué quería hacer yo en el nuevo mundo? Queríamos hacer el tema del algodón, que es lo principal y no lo estamos haciendo. Vale, aquí podríamos dejar un poco de hueco para el tema de las alpacas y tal, por si tienen que construir alguna más. Y aquí vamos a empezar ya. Y le dejamos este hueco para las alpacas. Y aquí vamos a poner el algodón. El algodón imagino que será plantación, ¿no? Y aquí vamos a poner unas cuantas. Otro almacén. No, me he equivocado que es otro almacén por aquí. A ver, que no veo, joder. Eh, ¿por qué no me deja por aquí? Ahora. Y de hecho, mira, esto me lo cargo. Quiero tener hueco. Quiero tener hueco para expandir las otras por aquí arriba, porque así, este espacio, que es ajeno, pues lo aprovecho. Vale. Tenemos la tercera. ¿Qué le falta? ¿Jornadero o no? Ah, a esto le falta campo, está diciendo. Vamos por aquí. Nos metemos aquí adentro. Vale. Y ahora este. ¿Veis? Y así aprovechamos el espacio bien. Vale. Y ahora tendremos que poner para hacer algodón, imagino. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a meter cuatro de momento. Hay cuatro. Y de hecho, pongo cinco, ¿qué? Si pongo cinco, ¿qué? Creo que no pasaría nada. Me cabría. Voy a probar aquí, a ver si puedo aprovechar este hueco. Seis. Me aprovecho de ese espacio también. Tenemos suficientes jornaleros, sí. ¿Podríamos mejorar esto? No, no puedo mejorar. Digo, los caminos. Mira, le está comprando acciones en la isla. Míralo, el tío le está quitando acciones. Si le quita todas, le puede quitar la isla. Esto es... Vale. Yo quería venir aquí. Dime que mis barcos todavía están persiguiendo al otro. Se le ha escapado. Vale, veniros aquí. Y vais a ir a descargar y os vais a preparar para tomar. Pero esto va a ser ya en el próximo capítulo. Ya hemos llegado aquí al final. Muchas gracias por verlo, amigos. Le daremos... Le daremos al ruso su... Espérate, que me están atacando. Que no me dejan ni terminar el capítulo. ¿Pero esto qué es? Lo que es que me revientan el puerto, ¿eh? ¿Revientan? Me voy a tener que meter defensas ahí también. ¿Esto ruso? Vamos a hacer otro más. Joder. Y sí, me lo va a reventar. ¿Cuánto vale? Me va a reventar el mamonazo. Pues vale una pasta y recursos. Me va a doler esto. Me voy a vengar, ruso. Me voy a vengar. Me voy a vengar, señor Gasparo. No lo revienta, sí. Hazle la foto. Venga, hazle la foto. Lo vas a explotar. Ah, la gente se va corriendo, claro. ¡Hala! La mamón. Lleva basura, ¿eh? Con fragatas de mierda. Voy a tener que llenarlo todo de... Ponga la producción de armas. Voy a tener que llenarlo todo. ¿Dónde están las armas? Y cuatro. ¿Tengo tan pocas? ¿Qué tengo tan pocas? Ya no las vendo, ¿no? No, no se está vendiendo. ¿Construía algo aquí? A ver cuánto me cuesta repararlo. O sea, reparar el edificio vale un pastigo. A ver, vamos a poner... A ver si los pilla mi flota. Fragatas, fragatas, fragatas y una cañonera de mierda. Pues nos ha hecho mucho daño, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, 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 no. Lleva. Por aquí. Mira, mira cómo se va el mamón. Pues nada, chavales. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya volveremos con el siguiente y con la venganza del ruso. Venga, que paséis buen fin de semana. Hasta luego.